Cielo azul, días de sol, pero oh, estas noches de amor, huela, 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 oh, dime más, dime más, esta noche, dime más, es un rayo fugaz, dime más, dime más, si has dejado atrapada. Tumido, 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 En los días algo falló, me aburría, no funcionó, nos quedó esa amistad. Sabe Dios dónde estará, sólo fue un sueño más. Pero, por esas noches de amor, dime más, dime más. Sabe Dios. Sabe Dios dónde estará, sólo fue un sueño más. Sabe Dios dónde estará, sólo fue un sueño más. No sé el título de la canción, pero me ha robado el corazón. La escucho y me emociona, pienso en tu persona. Siempre me recuerda aquella noche en que soñamos juntos. Mágicas notas que me transportan. Es la canción que hay dentro de mí, es la canción que me habla de ti, te dice, ven, regresa a mí. Ven, te espero aquí. Hoy no tardes más, no me atormentes más. Sólo quiero escuchar una vez más, sólo quiero escuchar una vez más la magia de tu voz. No, 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 no. No, 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 no. La 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 Yo soy un fin de amor de muerte, cuando estés aquí a mi lado, ya por siempre te querré. He mojado por la música, por este bebé de mis cúmplitas, sé que pronto volverás a mí. Me olvidé de decirte que no debes inhalar si no sabes cómo. Es lo más relevante que he visto en toda mi vida. Más que casar, sí, sí, soy sangre a ti. Quieto, hey, soy Doris Day, la formalidad es mi ley. Si es cenar pa' llegar al altar, la dulce Doris Day. Yo no dejo alcohol, nunca tomo el sol, me mareo si veo fumar. Eres un modo conveniente, tu corazón cuando te sabrás comportar. Oye tú, no podrás con mi virtud. Puedo jurar que me haré respetar, porque yo soy Sandra y... No, 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 el bis tú no. El bis me da honor, me tuve aquí, no me mires así. ¿Qué os den? Ni hablar, soy Sandra, ves que Sandra, ves que Sandra. ¿Qué? Ni hablar, fú, ni hablar. Bésame. Ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Soy Sandra. Bésame. Bésame. Está muy llenado, Bésame. Identificación falsa para comprar trago este fin de semana. ¡Bien! ¿Sí, Dani? Claro que sí. Y hasta podríamos ir en un nuevo coche. ¿Coche? Es una charla, ¿no? Eh, ¿a por qué? Un momento, ese auto podría ser una verdadera maravilla. ¡Automático! ¡Será automático! ¡Hidromático! ¡Ultramático! ¡Será el Chris Linen! Un rato, todos escapen con su pecadura. Lo veo, ya no te veo. Las llantas de carreras y un triple compreso. Lo necesito, sí, sí, lo necesito. Llevarán un televisor y el volante de color. Las chicas a pasar, se me van a desmayar con Chris Linen. ¡Oh, oh, oh! Chris Linen, tan rápido que volarás. Chris Linen, oh, Chris Linen. Con Chris Linen, para todos dejarás atrás. Chris Linen, oh, Chris Linen. Van a quitar, a ver pasar A Grease like no Los parachoques dorados se doblan el retrovisor Activar en la bandera como si quedan girados Os veo de inyección, causaré sensación Así los pies martigue y esta fecha con martígue A Grease like no Pobre Slime, muy tan rápido que volan los Pobre Slime, Pobre Slime Pobre Slime, es la propia casa atrás Pobre Slime, Pobre Slime Van a quitar, a ver pasar A Grease like no Pobre Slime, Pobre Slime, Pobre Slime A Grease like no Pobre Slime, Pobre Slime 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 Pobre Slime Pobre Slime Pobre Slime Pobre Slime Pobre Slime ¿Han pasado por una nación? ¿Siguen pensando en esta chica? ¿Y si te hagan lo bien de los talones? ¿Qué te pasa? Ni siquiera sabemos de lo que estoy hablando Te lo puedo demostrar Te puedo ganarle a cualquiera ¿Dónde quiera? Sí, pero prefieres copiar las tareas de otras personas ¿Qué estás diciendo? Palabras, palabras ¿Qué vas a hacer? Voy a morir Vas a morir En tu alrededor Si no me llamas Pronto va a leer Lo triste puede ser la vida Lloro porque cada día solo Solo pienso en ti Un día más Un día más A ver Siempre es igual Siempre es igual Hoy me verás Hoy estarás En cueros En tu portal 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 Y solo es un deseo Todavía quiero estar aquí. Ahí va tú. Dani, te invito a comer el té en mi casa para que conozcas a mis padres. Un chupete de quiniqui es como una medalla de valor en un campo de batalla. ¡Animal! ¡Me encanta que me maltrates! Dani, mejor sí vámonos. Sí, vámonos. Bueno. Le dejó con la cuenta. Genial. Otra vez me dejaron con la cuenta. No me dinero. No me frustrará. No me frustrará. No me frustrará. Y bueno, vamos a, sin más preámbulos, vamos a presentar al príncipe de los micrófonos, a Vince Fontaine. ¡Vamos! Me dicen los demás que ya no volverás a mí, pues sigo enamorada de ti. No empieza a temblar, ahora sí que creo en mí, ya no quiero ser así, tan original, tan ingenua y formada. ¡Sandy! ¡Ese es mi nombre! ¡No lo gastes, gala! ¡Vamos! ¡No lo gastes, gala! ¡Vamos! ¡Gracias!